Hey que tal a todos, sean bienvenidos una vez más al panel de retro y me callo para que parezca la cinemática de la misión número 24 de GTA 3 Pues bueno gente, vamonos a hacer la misión esta, a mucha gente se le puede llegar a complicar, si que es verdad Pero bajo mi punto de vista es una misión bastante sencilla, así que bueno, hagámosla lo más rápido posible entonces Por cierto chicos disculpen si es que por momentos me quedo callado, simplemente me quiero concentrar Y a veces pasa en medio de una misión y bueno, a veces se me olvida que estoy comentando un video y de repente digo Pero que rayos, como les digo el objetivo es llegar con el tipo este y darle una gran cantidad de dinero para que nos ayude a hacer una misión Ahora vamos con el acto 2, todo en un mismo video Mi hermano, Salvatore se llamó a la cabeza, pero un trabajo como este va a necesar mucho de fuego Voy a necesar $100,000 para cubrir las ventas, pero tú sabes que conmigo te obtienes un gran cantidad de dinero para que te vayas Venga hermano, cuando tengas el dinero Y hombre no pasa nada Pues a darle entonces Vámonos, vámonos recio, vámonos recio Por cierto chicos, gracias por los más de 32.000 suscriptores que somos actualmente En serio se agradece un montón A los nuevos también les recuerdo Uy, por estar hablando ven que no me puedo concentrar bien Choqué, pero no importa De todas formas seguiremos con el tema de este video que estaba comentándoles Gracias por los 32.000 suscriptores En serio se la rifan demasiado Y nada chicos, vamos a hacer esta misión Que es más que nada saber usar correctamente el francotirador Para de esta manera poder hacer la misión Porque el 8 Bell, o no sé cómo se pronuncia Tiene que estar protegido por nosotros con un francotirador Aquí más que nada es de un poquito de estrategia Bueno, y también de puntería Así que vean exactamente cómo lo voy a hacer yo Ya, 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 ya Bien, el objetivo es subirnos rápidamente al techo de por acá Para tener un buen ángulo Y aquí sí vamos a hacer nuestro desastre, baby Por cierto, los nuevos Recuerden dejarse un like o dislike Estamos en libre expresión Comenta, no importa cuando comentes Yo siempre dejo un corazoncito Además, suscríbete, ¿por qué no? Es gratis Ahora sí, agarramos el sniper que les mencioné anteriormente Y maten exactamente con el orden que yo lo voy a hacer Tiene que ser exactamente este orden Para que 8 Bell reciba la menor cantidad de daño Bien, 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 bien Lo estoy haciendo muy bien Si hacen todo esto en este orden Va a ser mucho más sencillo Creo que ya los maté todos, ¿eh? Let's go, baby Sí, creo que sí, ¿eh? Ahora sí viene lo chido Bien, 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 bien Perfecto entonces Aquí en Pantagate aparecerá la misión número 25 Para que le des un click Eso es todo de mi parte Y nos vemos en el próximo Bye, bye, people